Buenas tardes a todos ustedes, la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima se complace en darle la bienvenida a este primer conversatorio de conciliación extrajudicial propuesta de solución. En esta oportunidad tenemos a cuatro invitados que van a compartir este conversatorio. En primer lugar tenemos a Beatriz Franchiscovic Ingunza, ella es abogada y magíster por la Universidad San Martín de Porres con estudio de maestría en Derecho Procesal por la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al doctor Jaime Abanto Torres es abogado por la Universidad de Lima maestrando en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. En tercer lugar vamos a tener la presencia del doctor Cristian Stey Cardenal, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Derecho Civil y Comercial, es ex magistrado, conciliador extrajudicial y también es capacitador principal en materia de conciliación. A la izquierda tenemos al doctor Martín Pinedo Auvian, él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conciliador extrajudicial, experto en mediación, conciliación y también en cuestiones de arbitraje. Bien, señores, miren, como ustedes ven ya tenemos acá a cuatro expertos en conciliación extrajudicial. Las cuatro personas, cada uno se desarrolla en su ámbito de acción, como el doctor Beatriz es catedrática universitaria, conciliadora, el doctor Abanto es magistrado, el doctor Martín también es capacitador, especialista en temas de conciliación. Cada uno de ellos ya tienen, han hecho respectivas publicaciones y son investigadores en temas de conciliación extrajudicial. En este marco vamos a desarrollar el presente conversatorio, cada uno nos va a dar su óptica o su opinión respecto de cuatro temas que son realmente trascendentales para el desarrollo de la conciliación extrajudicial. Uno, el primero que es el régimen de la representación en la conciliación extrajudicial. Quizás es uno de los principales problemas que presenta la conciliación extrajudicial, como todos ustedes saben, debido a este excesivo formalismo en este extremo, desincentiva el uso de la conciliación para los operadores y para los usuarios de la conciliación, lo cual va en desmedro de su propia naturaleza, de flexibilidad, de informalidad, del procedimiento conciliatorio. Otro tema que se va a tocar también está relacionado a los… Tiene su propia norma, se aplica a sus propias reglas de representación y al igual también cada día ellos, el Estado en sí, si bien es cierto, debería ser el promotor de la conciliación con sus hechos, sin embargo, nosotros podemos advertir que… Eso debido a una falta de política, de conciliadores, del propio Estado. El siguiente tema, el tercer tema que se va a desarrollar está relacionado a la conciliación y a la reconvención. Para algunos quizá la reconvención es un tema que viola el debido proceso de los justiciales, para otros es una forma de incentivar la asistencia del invitado a la audiencia de conciliación. Entonces, ahora vamos a ver algunas soluciones que plantean los expertos sobre este tema. Finalmente, vamos a tener un tema que es de relativa o de gran importancia porque nos daría el control de calidad del procedimiento conciliatorio, que es el proceso de ejecución de actas de conciliación. Si los conciliadores han efectuado un procedimiento conciliatorio eficiente, eficaz, cumpliendo todas las formalidades de la ley de conciliación y su reglamento, no habría problemas en la ejecución del acta de conciliación. Caso contrario, estaríamos perjudicando a los justiciables y trayendo más carga procesada al Poder Judicial en desmedro de todos. Entonces, estos son temas realmente muy, muy importantes para la conciliación que los vamos a tratar el día de hoy con una visión de futuro, cuáles son las propuestas para mejorar estas instituciones que son fundamentales para el desarrollo de la función conciliadora. Miren, ¿cómo vamos a desarrollar el presente conversatorio? Primero, vamos a tener una primera ronda en la que vamos a participar cada uno de los invitados por 20 minutos sobre los temas en discusión. Luego va a haber una réplica de cinco minutos y finalmente va a haber preguntas del público. Al final de todo el evento vamos a hacer un sorteo de libros a todos los participantes. Bien, entonces, quiero pedirles un fuerte aplauso a los invitados que van a participar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con las exposiciones. En primer, vamos a invitar a la doctora Beatriz para que nos exponga. Les damos la palabra. Buenas noches. En verdad, Rafael, gracias. Y también agradecer al doctor Jaime Abanto por la invitación, Martín también. Me presento de manera rápida. En verdad, si esto es un conversatorio, creo que sería muy importante poder hacer preguntas y respuestas. Como ha dicho Rafael, esto va a ser al final. Voy a empezar con una visión general para tocar el tema que nos convoca. La conciliación forma parte de un mecanismo adecuado de resolver conflictos que se llama los Marx, así como hay otros mecanismos, la mediación, el arbitraje. Estos mecanismos surgen a partir del año 70 y una de las fuentes o las razones por las que surgen estos mecanismos es justamente por la sobrecarga procesal y todo lo que ello implica. Todos sabemos que el Poder Judicial pasa por una situación desde años atrás, mundialmente, de carga y colapsó al Poder Judicial. Cuando se refiere a crisis del Poder Judicial y a todo lo que le involucra, significa que estos mecanismos surgen para justamente evitar situaciones de mucho trámite, por ejemplo. A ver, el Poder Judicial, crisis del Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial existe la corrupción, en el Poder Judicial no existe la predictibilidad de las resoluciones judiciales, no existe uniformidad todavía. En el Poder Judicial hay mucha lentitud en las notificaciones, los procesos son muy lentos y todo lo que también implica el hecho de muchos jueces no tienen tiempo para capacitarse, muchos jueces no tienen tiempo para conocer cada expediente por la sobrecarga laboral que tienen. Otra de las razones también por las que surgen estos mecanismos es por la insatisfacción de los litigantes de sus verdaderas necesidades o intereses. Para explicar un poco, en el Poder Judicial, el juez puede basar su resolución, su sentencia en lo pedido por las partes, lo que él pueda valorar en el expediente. Lo que se pretende con estos mecanismos es que las partes, como van a estar conversando y van a estar en diálogo, puedan conversar no solamente sobre el pasado del conflicto, sino buscar soluciones para el futuro. Y supuestamente un conciliador o un árbitro tiene mucho más tiempo para dedicarse a un caso concreto, es escuchando a las partes que realmente les preocupa. Y eso no lo puede hacer el juez, tiene mucha sobrecarga, no hay tiempo. Muy pocos jueces tienen seguramente, cuando se era la conciliación obligatoria en el Código Procesal Civil, muchos jueces lo que hacían era repetir las pretensiones de la demanda, los fundamentos de la contestación. Y eso no se busca, ¿cierto? Lo que se quiere en la conciliación es que el conciliador logre que las partes puedan conversar sobre el conflicto, que es lo que realmente les preocupa. Es así que estos mecanismos surgen por esos dos motivos, ¿sí? Por la crisis del Poder Judicial y porque las partes en el Poder Judicial no pueden satisfacer realmente sus necesidades. Miren, la conciliación no es una institución nueva, ha estado presente en nuestros países desde las constituciones de 1823, 1828. Por ejemplo, en el Código de Juiciamiento Civil, de manera rápida lo digo ya, para ubicarnos, en el Código de Juiciamiento Civil ya existía la conciliación, era obligatoria, previa a la demanda, pero frente al juez de paz. En el Código de Procedimientos Civiles, 1912, la conciliación era facultativa dentro del proceso y ante el juez de la causa. Después ya llegó el Código vigente, que en principio el Código Procesal Civil señalaba que la conciliación era obligatoria dentro del proceso ante el juez de la causa. Ya después viene la ley de conciliación y con la ley de conciliación en el año 97, aunque entró en vigencia en el 2001, se regula la conciliación extrajudicial como obligatoria, previa a la demanda. Después vamos a ver que existe también un decreto legislativo que modificó artículos de la ley de conciliación y ahí se establece que la conciliación es obligatoria en determinadas materias ante un centro de conciliación extrajudicial y también es facultativa si alguien tiene un conflicto judicial. Es decir, según la modificatoria es, si estamos en un proceso y el demandante y el demandante quieren conciliar, en principio pueden irse a un centro de conciliación extrajudicial y excepcionalmente pedir al juez que él pueda llevar a cabo la conciliación. Solamente para ver la historia, ¿sí? Como les decía, la ley es del año 1997, se expide otra ley para que haya prórroga de su obligatoriedad, porque en el Perú, en Lima, perdón, es desde el 2001, ha habido modificaciones en el 2000, en el 2001, otras modificaciones, sobre todo lo que ha variado mucho es qué materias son conciliables y qué materias no son conciliables. El decreto legislativo 1070, que hizo varias modificaciones y también hemos tenido una última modificación relacionada con materias no conciliables, en el decreto legislativo 1196 del 2015. Por su parte, también, el reglamento del centro de conciliación ha sufrido muchas variaciones, dos derogados, y ahorita vigente el decreto supremo 014 del 2008, que también ha sido con algunas modificaciones. Y pueden ver que esos decretos supremos son donde se establece cómo se… el calendario para que la conciliación sea obligatoria dentro del Perú. Y hay un calendario, por ejemplo, oficial. Hasta el 2018 ha existido ese calendario, es decir, se está implementando ya la conciliación en todos los lugares del Perú. No voy a hablar de todas las características, pero una de las principales características de la conciliación es que el conflicto ya haya surgido. Lo voy a hacer de manera rápida y sencilla, ¿ya? Que el conflicto sea existente. Para ir a conciliar, no se trata de que… presumo que va a surgir un conflicto, el conflicto ya debe haber surgido. Va a intervenir un tercero ajeno a las partes, que es un conciliador, neutral e imparcial, que solamente ayuda a que las partes puedan dialogar y eventualmente va a proponer fórmulas conciliatorias. Otra característica es la autodeterminación de las partes, porque en la conciliación las partes son las que van a determinar algunas reglas, las partes son las que van a conversar. Y algo importante, la conciliación es flexible, es decir, las partes pueden acordar algo con el conciliador, las partes pueden decir, cambiamos de fecha para otro día. No hay una rigurosidad tampoco de que vaya la solicitud de conciliación, se adjunten necesariamente pruebas. Lo importante es lo que uno pueda contener en la solicitud, tampoco es necesario firma de abogado, entonces no hay muchos formalismos como los que sí existen en el Poder Judicial. Ok, otra característica también es la confidencialidad. Un buen conciliador lo que debe hacer es explorar los intereses de las partes, no solamente basarse en lo que están pidiendo, sino sobre todo poder dialogar sobre sus necesidades e intereses. Ok. También, solamente para ver las diferencias, esto es sacado de Iván Ormachea Choque, no he puesto ahí la cita, diferencias entre el Poder Judicial y la conciliación. Por ejemplo, en el nivel de solución, el Poder Judicial solamente el juez va a resolver en base a la pretensión del demandante y a lo que diga el demandado. En la conciliación, esto no es tan rígido, porque puedo haber solicitado una pretensión o solicitado un tema y de la audiencia de conciliación se puede advertir que aparecen nuevos temas. Y eso sí puede ser materia conciliable, no es tan rígido como sucede en el Poder Judicial. Aquí se va a poder atender pretensiones que estén en la solicitud o también que hayan surgido en el desarrollo del proceso conciliatorio. El criterio de solución, el juez aplica la ley y en este caso el criterio de solución en la conciliación depende de las partes y son criterios flexibles. La atmósfera también es distinta, en el Poder Judicial existe un ambiente confrontacional, adversarial, lo que se logra en la conciliación o se busca es que haya un ambiente más de cooperación, de ayuda mutua. Otra diferencia es el conflicto va orientado en el Poder Judicial a descubrir el pasado, a descubrir el pasado, desde cuándo me debes, desde cuándo vienes poseyendo el bien, se discute el pasado. Lo que se pretende con la conciliación es buscar soluciones para el futuro. Y el control del proceso en el Poder Judicial definitivamente lo tiene el juez, en la conciliación lo tienen las partes. Ese es en sí el proceso de conciliación, ¿sí? Siguiendo ese esquema. Vamos. Ay, ay, ya se me vio. Y ahora sí, después de esa breve introducción para ubicarnos en lo que es la conciliación, vamos a tratar sobre la representación que justamente está en mesa de debates propuestas en cuanto a la representación. En principio, la concurrencia a una audiencia de conciliación es personal, salvo hay excepciones, ¿cierto? Por ejemplo, personas domiciliadas en el extranjero, o personas que se encuentren en distintos centros, distritos conciliatorios. Excepcionalmente, se permite que alguien pueda actuar mediante poder por escritura pública. Sí, se le debe otorgar poder elevado a la escritura pública y las facultades deben estar totalmente señaladas de manera expresa. Sí, las facultades no se presumen. Las facultades deben estar señaladas de manera literal. Eso es lo que dice nuestra ley de conciliación. El reglamento, sin embargo, aquí vemos que varía un poquito su sentido, porque miren lo que dice el reglamento. De la representación de personas naturales y jurídicas. Ok, por el simple nombramiento del gerente, el director de una persona jurídica, con fines o sin fines de lucro, por su solo nombramiento ya tiene facultades. Sin embargo, la parte que está con azul me sorprende, ¿no? La representación se acredita con la copia notarialmente certificada del documento donde conste el nombramiento debidamente inscrito. Está romántico. Es la representación se acredita con la copia notarialmente certificada que esté debidamente inscrita. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a estar con escritura pública o también que esté inscrita? Peor por ahí, existe una directiva, los lineamientos de la correcta prestación del servicio, que consultaba a unos amigos conciliadores, me dicen que esos lineamientos no se aplican para los centros privados, pero sí se aplican esos lineamientos para las conciliaciones gratuitas que tiene el Ministerio de Justicia. Y si ustedes revisan esos lineamientos, que no los he consignado, es increíble, porque ahí también solicitan que el poder sea debidamente inscrito, y por cada situación. Si está en el extranjero, tengo que adjuntar fichas de migraciones. Si estoy enfermo, tengo que acreditar certificado médico. ¿Y dónde queda la flexibilidad de la conciliación? Y también he querido traer acá a colación. Existe un proyecto de ley que ha sido presentado en el año 2018, y el proyecto de ley también me ha dejado un poco confundida, porque miren, dice ahí, las partes podrán participar cuando las facultades sean otorgadas por escrito, por escrito, o sea, puede ser carta notarial simple o carta poder simple, no lo señala. Y después miren esta parte que está de rojo, que me parece bastante delicada, dice, la representación autoriza al representante a ejercer todos los derechos y facultades previstas en esta ley, sin restricción alguna, incluso para actos de disposición de derechos. Y nosotros sabemos que para poder disponer de derechos se requiere escritura pública, ¿no? Bajo sanción de inunidad. Sin embargo, en el proyecto se dice que sea por escrito y sin restricción alguna para actos de disposición. Me parece muy peligroso esa parte. Pero después también el proyecto vuelve a decir que deberá otorgarse por escritura pública con una antigüedad de un año. Y posteriormente dice, de nuevo, la representación deberá exigirse debidamente inscrita. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es por escrito, por escritura pública o también necesita inscripción? Ok, ahí viene más del proyecto. Ya, ¿qué podemos concluir? Miren, si la conciliación es un proceso más flexible y no tiene tantos formalismos, considero que en la representación podríamos aceptar una carta poder o un documento con firma legalizada, como a veces sucede en el arbitraje. Sobre todo si las partes vamos a vernos, si yo no estoy de acuerdo porque no es el representante, me opongo o no llevo a cabo la conciliación. Pero si cerramos de que la conciliación es un proceso flexible, debe ser la parte la que esté de acuerdo o no con esa intervención. Me parece demasiado formalista que pidan por escritura pública o también inscripción. Ni en el Poder Judicial, ¿cierto? Porque para poder litigar en el Poder Judicial basta con poder ante el juez o por escritura pública. Y entonces, ¿el conciliador lo está exigiendo más? Ok. Voy a pasarme aquí en este tema de el proceso de ejecución de las actas de conciliación. Mire, también aquí es un tema importante, ¿qué sucede con las actas de conciliación con acuerdo total o parcial? Y eso lo sabemos, si tiene valor de título ejecutivo, todo acuerdo debería constar de manera expresa, cierta y exigible. Y eso se repite por todas partes. En la ley está ahí, en el artículo 16. El artículo 18 también señala que el acuerdo debe estar señalado de manera expresa, cierta y exigible. El reglamento también expresamente lo señala. Sí, que el acuerdo conciliatorio se ha señalado de manera expresa, cierta y exigible. Y bueno, todos sabemos que el acta de conciliación con acuerdo tiene valor de título ejecutivo y en caso de incumplimiento se podrá iniciar un proceso de ejecución, ¿cierto? De acta de conciliación. Sin embargo, creo que acá existe un gran problema en los conciliadores y más que todo que en los conciliadores es en el abogado del centro de conciliación. Si el abogado del centro de conciliación es el que debe dar la veracidad o la legalidad del acuerdo, no puede ser posible que hayan actas de conciliación que se advierta que son inexigibles. Miren este ejemplo, este acuerdo. Miren, fue proceso de alimentos y les voy a leer la parte específica. El demandado dice, se compromete a acudir a favor de sus menores hijos, Fernando y Augusto, se compromete a convíveres semanalmente de acuerdo a sus posibilidades, puesto que a la fecha no cuenta con trabajo. No puede ser, ¿no? O sea, se compromete a acudir en favor de sus hijos con alimentos de manera semanal cuando encuentre trabajo. Díganme, si esta acta la pueden firmar, y este es un acta de conciliación, saben, delante del juez, juez de paletrado. Si un juez supuestamente es abogado y preparado, ¿cómo serían los centros de conciliación si algunos conciliadores no necesariamente somos abogados? ¿De qué me sirve que llegara un acuerdo, hermoso acuerdo, y no lo voy a poder ejecutar? Presento mi demanda de ejecución y la demanda va a ser improcedente. De nuevo, y creo que siempre lo conversamos con algunos compañeros, es todo se centra en educación, en poder estudiar o prepararse. Si yo quiero tener un centro de conciliación y quiero que las partes realmente lleguen a acuerdos, me debe interesar que el acuerdo contenga los derechos expresamente señalados. ¿Sí? No puedo señalar, me comprometo a pasar alimentos. Otro ejemplo de la demanda improcedente también, porque acá dice el juez, no se ha señalado de manera clara el día o los días de la semana y hora respectivamente, donde se llevará a cabo el régimen de visitas. O sea, han llegado a un acuerdo de régimen de visitas y no se ha establecido qué días, desde cuándo, hasta cuándo. Ya, ese acta tiene valor, la demanda va a ser improcedente. Y bueno, en este caso, si el proyecto, el proyecto que ha sido presentado en el 2018, me parece un poco más expreso al señalar ahí, dice, requisitos del acta, de concluir con acuerdo, sea total o parcial, deberá indicarse el modo, tiempo y lugar del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Por lo menos está señalando el modo, el tiempo y lugar, pero faltan datos, ¿no? Porque si quiero que sea exigible, tengo que indicar desde cuándo es exigible, desde cuándo ese acuerdo entra en vigencia o hasta cuándo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se lleguen a acuerdos en una audiencia de conciliación. Y ahí, nada más, les he puesto lo que ya les he hablado, es cuando tengo el acta de conciliación y esté incumplida, se recurre al proceso de ejecución y si el acuerdo no contiene el acuerdo señalado como debe ser todo título ejecutivo, la demanda va a ser improcedente. Y citando a la doctora Mariana Ledesma, hay que entender, ¿sí? qué se entiende por expresa, que esté escrita, que se entiende de que el derecho esté ahí señalado de manera cierta, que no haya duda de lo que se está acordando, que no quede nada de duda desde cuándo entra en vigencia hasta cuándo, dónde se va a depositar el monto, qué días vas a ir a conocer, vas a ir a visitar a los hijos, se debe establecer todos, todos los requisitos para que el acta sea realmente efectiva. Y bueno, también que tenga el acuerdo la exigibilidad, ¿no? Desde cuándo entra en vigencia ese acuerdo. ¿Me queda tiempo? Ya. No he visto, porque lo van a ver de repente los demás expositores, sobre otro tema que es la conciliación y la reconvención, y el tema de la intervención del Estado y sus privilegios en la conciliación. ¿Sí? Después va a haber, bien, muchas gracias, va a haber una segunda ronda donde va a poder continuar con su disposición. Bien, entonces, a continuación le vamos a hacer la palabra al doctor Jaime Abanto Torres. Adelante, doctor. Buenas noches. Agradeciendo la invitación de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima y su director, el doctor José Antonio Neira Flores, por dar la oportunidad de hacer una reflexión entre las implicancias que hay entre las uniones que existen entre el proceso civil y la conciliación extrajudicial. Efectivamente, pues, no podemos negar que la corrupción es un fenómeno a nivel nacional que no solo ha invadido al poder judicial, tengo la impresión de que también ha llegado al arbitraje y que también ha llegado a la conciliación. Entonces, no es un tema exclusivo del poder judicial. Tenemos limitaciones, sí, pero también hay jueces que aplican los principios de la invitación tal cual lo hacen los conciliadores. Tenemos muchas cosas en común con la conciliación y justamente pasamos al primer tema que es el tema de la representación. Como ha expuesto Beatriz, uno de los temas más engorrosos de la regulación de la conciliación extrajudicial es la representación porque la ley dice una cosa, el reglamento dice otra y una directiva que en mi opinión no tiene valor legal porque no ha sido publicada en el diario oficial del peruano. Digo yo, la constitución dice las normas se publican en una página web o se publican en el diario oficial. Me parece que si usted en la constitución la respuesta es clarísima y me releva de mayores comentarios. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Aquí partimos de un, digamos, un dogma. El dogma que yo he escuchado a muchos conciliadores. La conciliación es personalísima. ¿Por qué? Porque solo las partes pueden saber sus intereses. Bueno, puede que sí, pero la realidad de mi experiencia me ha demostrado que muchas veces las partes están tan, ¿no? digamos, tan distanciadas que prefieren, ¿no? Delegar en un tercero la solución del conflicto y para esto designan, pues, a un apoderado, a un representante. Yo creo que las facultades, sí, deben cumplir por lo menos con los requisitos que establece el Código Civil, ¿no? Si se va a disponer bienes, el encargo tendrá que constar de manera indubitable y por escritura pública. No creo que baste ahí una carta a poder, ¿no? Creo que ahí no cabría. Entonces, hay que tener cuidado. Pero, esto me trae una reflexión. se dice, pues, que los medios alternativos son flexibles, sí, pero se han dado cuenta que la ley de arbitraje y la ley de conciliación son una ley de reglamento. O sea, hay una, no sé, una desesperación del legislador de pretender regularlo todo y eso es imposible. No se puede regular todo. Las normas tienen que ser generales y son interpretadas por los operadores porque ninguna norma es perfecta. Como juez, en ejercicio, se lo digo, ¿no? Que es así. Nosotros tenemos que aplicar con las normas vigentes y con eso solucionar los casos. O voy a decirle, oiga, señor congresista, esta ley está mal, modifíquela primero para ello dictar sentencia. No, tengo que aplicar la norma vigente. Entonces, yo pienso que este dogma, pues, del carácter personalísimo, debe ser dejado de lado. Yo pienso que el espíritu práctico debe prevalecer y que debe permitirse la conciliación por apoderados. ¿Y de qué manera? Simplemente me parece a mí adoptar el modelo del código procesal civil, ¿no? Un modelo simple, ¿no? Y obviamente en armonía, pues, con las normas del código civil. Lo que sucede después es que lamentablemente cada vez que se modificó la ley de conciliación se pensó en el gremio notarial, ¿no? Entonces, había que otorgar nuevos poderes. Entonces, lamentablemente, pues, estos intereses subalternos, pues, complican a veces la legislación. Pero, pienso, ¿no?, que una modificatoria tiene que orientar la representación de esa manera, ¿no?, de una manera más sencilla, de una manera más fácil. El siguiente tema de esta conversación son los privilegios procesales que tiene el Estado en materia de conciliación extrajudicial. A ver, ¿cuál es la lógica que tiene el Estado, ¿no? El Estado le dice al ciudadano de a pie, viva la cultura de paz, es bueno conciliar, concilia antes de demandar. Pero, cuando al Estado le toca ser litigante, ahí, como que cambia el discurso, ahí empiezan las incoherencias. Entonces, empieza a darse, pues, una serie de privilegios. Y todo parte de un error. Por ejemplo, ¿no? Dicen algunos procuradores, la ley me permite conciliar en determinados supuestos. Entonces, como yo no puedo conciliar, no tengo que presentar acta. O sea, como yo no puedo conciliar, el asunto que es materia conciliable deja de ser conciliable. Y yo, como juez, le pregunto, ¿ah, sí? Tu procurador no podrás conciliar, pero el titular del derecho, el titular del pliego de la entidad, sí que puede conciliar él o el funcionario que tenga las facultades suficientes de acuerdo, pues, al organigrama de la institución, o me equivoco. Está muy bien, el procurador no podrá conciliar, pero eso no exonera la entidad titular del derecho, ¿no? a cumplir con el requisito de la conciliación estadjudicial. Y es contradictorio porque en la práctica yo he visto que hay entidades estatales cuyos procuradores concilian sus controversias sin ningún problema. y hay otro sector de procuradores que son recalcitrantes y no concilian nada. Y lo gracioso es que todos estos procuradores actúan en un Consejo General de Defensa Judicial del Estado que se supone debería tener una política uniforme y no la tienen. Bueno, tarea para el Ministerio de Justicia en lo que gobierna este tema. Pero vayamos un paso más allá. Algunos procuradores muy ingeniosos han dicho pero señor juez esta controversia versa sobre bienes públicos. Esta controversia versa sobre fondos públicos. Entonces son derechos indisponibles ¿ah? Entonces no procede la conciliación. Entonces señor juez usted no me puede pedir acta de conciliación. Esto no es materia conciliable. A ustedes les parece lógico este razonamiento? De repente yo estoy equivocado ¿ah? De repente yo soy el único tonto que cree eso. ¿A ustedes les parece lógico ese argumento? Oiga, ¿la pretensión es indemnización conciliable? Sí. ¿Es obligación de dar suma de dinero? Sí. ¿Quién concilia? La entidad. Él sabrá si concilia su procurador, si su apoderado, si su director general, si su titulario pero a mí me traen un acta de conciliación sin la controversia versa sobre derechos disponibles. Lamentablemente pues algunos colegas, mayoría especializados superiores han creído estos argumentos de los procuradores y bueno pues a veces hasta en la Corte Suprema ya están diciendo pues no que tratándose de bienes de uso público el tema no es conciliable. Lo cual merece mi ácida crítica sincera sincera, honesta y bueno cada vez que me toca formar colegiado pues me quedo solo hago mi voto en minoría pero yo dejo claro que eso es recontra conciliable y el caso de la Contraloría General de la República pero un momento señor juez yo no estoy demandando un derecho propio yo actúo en representación de otra entidad ¿cómo me va a pedir usted acta de conciliación si yo no tengo nada que ver en la controversia? Está bien señor procurador de la Contraloría no me traiga el acta de usted tráigame el acta de la entidad que es titular de derecho a la cual usted representa no señor juez que usted está loco no, no procede ¿qué hicieron? sacaron ¿no? un proyecto de ley que se convirtió en ley ¿no? expresa ¿no? que es acá la ley 3514 por la cual se exonera el requisito de la conciliación extrajudicial a las demandas de indemnización a presentarse por la Contraloría General de la República ley expresa ¿no? dice la constitución que las leyes ¿no? se dan no por la ¿no? se dan por la naturaleza de las cosas no por la diferencia de las personas o sea para mí esta es una ley con nombre propio ¿no? y creo que inconstitucional ¿no? pero bueno es el Perú pues ¿no? entonces este pero entonces esta ambivalencia del Estado a mí me me llama la atención ¿no? entonces ¿por qué la persona natural tiene que conciliar y por qué el Estado no? ¿por qué él se excluye? eso me parece digamos incongruente entonces pienso yo ¿no? que acá el Estado debe hacer un ejercicio de honestidad ¿no? y simplemente decir bueno ¿no? o es conciliable para todos o no es conciliable para nadie ¿no? o sea ¿por qué el privilegio? o simplemente pues volver a lo de antes y decir bueno pues para mi Estado la conciliación es facultativa sería creo que más honesto más transparente que recurrir pues a todas estas argumentaciones que hacen los señores procuradores ¿no? en defensa de su tesis y bueno yo como yo soy pro conciliación no lo niego porque he sido conciliador extrajudicial ¿no? soy juez en ejercicio trato de promover la conciliación de mis procesos este entonces este considero pues que el Estado debe ser coherente bueno pasamos al tercer tema el tercer tema es la conciliación extrajudicial y la reconvención ¿cómo era antes el tema? normalmente pues como no estaba previsto ¿no? en la norma nadie le exigía la conciliación al que planteaba una contrademanda al que planteaba una reconvención en este escenario algunos jueces se nos ocurrió lo siguiente oye un momentito en el proceso hay igualdad de armas ¿no? entonces por lógica ¿acaso la reconvención no es una contrademanda? o sea es una demanda del demandado contra el demandante entonces ya pues si es una demanda también tiene que presentar acta de conciliación entonces después de este escenario se produce pues la infeliz norma actual que establece pues que digamos para reconvenir el invitado tiene que dejar constancia de que va a formular ese derecho en el acta de la audiencia y esto nos pone en un terrible problema práctico ¿no? que comenta nuestra amiga Jenny Díaz en un artículo muy interesante imagínense que yo soy el conciliador extrajudicial escucho lo que dice el solicitante escucho lo que dice el invitado y ¿qué le voy a decir? oye ¿vas a reconvenir? si yo digo ¿vas a reconvenir? la otra parte puede acusarme de que he perdido la imparcialidad entonces miren todo el enredo que produce por poner estas normas un poco extrañas porque el código es así si no dejaste constancia en el acta de conciliación de que ibas a reconvenir cuando tú presentas la reconvención te la declaran improcedente entonces yo pienso que esto debe simplificarse ¿no? debe haber un sistema sencillo digamos si el demandado quiere reconvenir que él mismo haga su propio procedimiento conciliatorio y se acabó y libramos al conciliador pues no del trance este de romper el deber pues de imparcialidad y pasamos rápidamente al último tema el de la ejecución de las actas de conciliación antiguamente con la ley original se ejecutaban como cualquier sentencia con la reforma del 1070 y el 1071 el acta de conciliación pasó a ser un título ejecutivo y se ejecuta en un proceso ejecutivo y saben qué significa eso un proceso pues un proceso donde hay una demanda un mandato ejecutivo podría haber una contradicción esa contradicción podría ser actuada con pruebas de actuación como una pericia una declaración de parte un proceso largo un auto final un auto final apelarle con efecto suspensivo y si me pensé un juego comercial podría haber recurso de casación entonces esa es la forma en que queremos ejecutar un acuerdo conciliatorio por dios no tenemos que inventar una forma y qué forma pudiera ser la verdad la verdad estaba revisando el proyecto de código procesal civil y me parece que la salida podría ser lo que acá en este código se propone como procedimiento monitorio es un procedimiento rapidísimo sobre todo para cobro de sumas de dinero para desalojos y creo que bien valdría la pena adaptar la ejecución de las actas de conciliación a este procedimiento monitorio bien entonces de esta manera pues pienso yo que se podría satisfacer la demanda de la gente que quiere servicio conciliatorio porque de qué me sirve un acta de conciliación si no la voy a poder ejecutar rápido entonces creo que un procedimiento monitorio sería la solución para este problema y un consejo tomando la reflexión de Beatriz si ustedes tienen oportunidad de participar en procedimientos conciliatorios ya sea como parte ya sea como abogados lean bien sus actas de conciliación revisen bien los acuerdos tienen que ser ciertos expresos y exigibles si pasa esta modificatoria igual la exigencia va a valer porque está en el código procesal civil entonces tienen que estar los acuerdos claros que sucede que sucede en la práctica muchas veces a veces los abogados pues por lucimiento personal imponen unos acuerdos que no son explícitos que no son claros y este por ejemplo terminan reconociendo deudas y no ponen fecha de pago entonces un acuerdo que simplemente reconoce una deuda no es exigible entonces cosas así es digamos mientras más sencilla sea la la redacción es mejor y tener mucho cuidado porque a veces los abogados que asesoran a los a los deudores son muy astutos adredes ponen cláusulas que son inejecutables y a veces el abogado de la parte no acreedora no se da cuenta porque así pasa pues no este y de repente el conciliador no se da cuenta es probable que el conciliador no sea abogado o de repente si es abogado no tiene experiencia en contratación entonces ahí habría un problema pero el gran problema está pues en el abogado del centro porque muchas veces el abogado del centro no hace su chamba el abogado del centro a veces simplemente ni siquiera está en el momento de la audiencia es un firmador de actas entonces si no hay un verdadero control en el proceso judicial si hay un control de legalidad porque cuando hay un acuerdo conciliatorio el mismo juez es el que revisa la legalidad del acuerdo y obviamente ningún juez va a aprobar una conciliación que no pueda él mismo ejecutar es la misma lógica o sea el producto final de la conciliación tu producto es tu acta si esta acta es perfecta hiciste bien tu chamba igualito el juez si el juez hizo bien su sentencia y se puede ejecutar hiciste bien tu chamba si tú eres árbitro si ese es tu laudo y se puede ejecutar hiciste bien tu chamba se trata de ser profesionales en todo entonces yo creo que esto pues les aconsejo porque siempre en la práctica a veces uno se alegra porque hay un acuerdo no en fin ya la convencí a la otra parte y de repente al final ese acuerdo no es exigible bueno eso es todo lo que les tengo que compartir por el momento bien muchas gracias Jaime bien entonces ahora vamos a continuar con el conversatorio le cedemos la palabra al doctor Christian Stey por el espacio de 20 minutos muy buenas noches agradeciendo a la escuela y al doctor Neira la invitación que me da la oportunidad de aportar en alguna medida pues a algunas ideas que espero tiendan a la mejor del sistema en los puntos específicos que voy a tocar además de convertir la mesa con dilectos y antiguos amigos y compañeros de afanes en el tema conciliatorio desde hace muchísimos muchísimos años yo voy a centrarme inicialmente en el tema de la representación que tiene implicancias directas en el tema de la reconvención o sea dos por uno respecto a esos temas y de una manera bastante específica citando de manera textual una resolución de la dirección de conciliación y medios alternativos de los sectores de justicia que de manera arbitraria contraviene no solamente la norma sino su propia publicidad entiendo yo en contubernio con una de las partes correcto porque otra o sea otra posibilidad después que yo la exponga no hay voy a ser bastante directo y simple el tema de la representación hoy por hoy es un un asunto sumamente grave en cuando se refiere a la apreciación y al filtro que deben ejercer los conciliadores o el centro el personal del centro de conciliación y especialmente el conciliador en lo que se refiere a personas jurídicas correcto si nosotros vemos este bonito folleto del ministerio que me lo dieron en el propio ministerio de justicia el mes pasado y ustedes lo abren en el mes críptico a la mitad habla sobre las formalidades del poder y establece ahí lo siguiente en los casos que se tenga que actuar con poder hay que tener en cuenta lo siguiente el poder deberá constar por escritura pública y debe estar inscrito en registros públicos si el poder es otorgado con fecha posterior a la invitación deberá constar por escritura pública no se requerirá inscripción registral y el poder parte interesante y literal c debe contender literalmente lo siguiente tres guiones facultad para conciliar extrajudicialmente nos queda claro facultad para disponer del derecho materia de conciliación que es un añadido que está en el reglamento correcto y que me caben mis dudas si es legal incluso constitucional porque habría que discutir si exceden o no los parámetros establecidos por ley y hay el tercer guión que es facultad para ser invitado a un proceso conciliatorio ¿correcto? esta facultad tiene que ver directamente con el tema de la reconvención porque si no estás facultado para ser invitado y tú eres el solicitante no podría ser digamos opuesta a la pretensión conciliatoria que derivaría posteriormente en una pretensión reconvencional ¿es correcto o no? pero vamos ahora así al y como cuestión previa refiriéndome pues a este documento que que ha sido materia incluso de un artículo de de Jaime que nunca fue publicado en el peruano y cuyos cuestionamientos son varios por diversos especialistas bastante respetados está esta directiva 001-2016 JUS DGDP y OND SMA aprobado por resolución directoral 069-2016 del Ministerio de Justicia de la DSMA que habla sobre los discutibles lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial ¿qué reglas de juego nos da el Ministerio en su propia normativa? Gracias en lo que se refiere específicamente hay mucho que cuestionar pero específicamente a la representación dice estos lineamientos dicen lo siguiente facultad para perdón personas jurídicas representación dice en la página 9 específicamente lo siguiente formalidades formalidades de la representación punto 5 punto 4 punto 3 las formalidades del poder son exigibles tanto para la parte solicitante como para la parte invitada ¿está clarísimo o no? ambas partes deben cumplir si son personas jurídicas tanto solicitante como invitado con la formalidad de incluir literalmente los tres puntos facultad para conciliar facultad para disponer del derecho en materia de conciliación y facultad para ser invitado ¿estamos de acuerdo? hasta ahí queda clarísimo y dice acá se debe tomar en cuenta lo siguiente y desarrolla pero ambas partes como cuestión previa ahora si vamos al PPT este es el afiche interpretación arbitraria de la ley por parte del Ministerio de Justicia resolución electoral 448 2018 del 23 de marzo del 2018 tercero y cuarto considerandos lo voy a leer acá eso es una imagen para evitar pues los errores de transcripción y dice lo siguiente si se dan cuenta que es algún tema muy práctico que ha afectado a varios casos que yo conozco dice lo siguiente esta resolución del Ministerio estoy intentando abrirlo acá en el celular porque el ángulo no me el ángulo no me favorece para leerlo ahí a ver que respecto a que se tramitó el procedimiento conciliatorio número tal con un poder insuficiente dado que la apoderada no contaba con facultades para ser invitada a un proceso conciliatorio esa es la pretensión esa es la denuncia que se hizo al Ministerio se dijo señores y les cuento un poco el contexto una persona jurídica invita a conciliar a una persona natural caso real la persona natural dice usted centro de conciliación debería archivar ese caso porque el poder es insuficiente correcto es una irregularidad no ha pasado un debido filtro debido a que en el poder hay varias varias irregularidades primero se trata de una persona jurídica de provincias que tiene un representante legal no originario que no es un gerente sino es un representante legal al cual se le otorgó un poder de representación para litigios y para conciliar que a su vez designó un apoderado judicial en la ciudad de Lima correcto y solamente se presentó en el expediente conciliatorio que cosa se presentó en la escritura pública de la apoderada y el DNI de la apoderada no del poderdante que era representante legal con lo cual no se puede verificar que cosas si tiene facultades completas y si las puede delegar estamos de acuerdo primer consejo siempre que tengan un poder de una persona jurídica y hay una cadena de apoderamientos todos los miembros de la cadena deberían presentar a mi juicio el texto completo del poder cumpliendo las formalidades que se debe sea que el poder se otorga antes de la invitación o después y además los DNI de todos en ese caso no se cumplió y el ministerio ni se pronunció sobre el particular segundo la persona jurídica solicitante debería acreditar también literalmente las tres facultades conciliar disponer y ser invitado cosa que no lo hizo por eso se presentó una denuncia ante el ministerio de justicia porque el centro de consideración ni siquiera se pronunció sobre el particular y dice lo siguiente establece que en caso que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación gracias el poder deberá además contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio lo cual hace referencia cuando la invitación se encuentra dirigida directamente al representante de alguna de las partes tal como se puede apreciar el artículo B7A del mismo cuerpo legal que establece que no procede a conciliación cuando la parte invitada domicilia en el extranjero que tiene que ver eso vamos a ver salvo que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado que además dicha facultad es aplicable cuando se tenga la condición de parte invitada y no de solicitante imagínense no está contradiciendo lo que su propia directiva dice lo que su propia publicidad dice lo que la ley vamos a ver dice ¿por qué? porque acá el centro de conciliación era de una universidad muy renombrada no voy a mencionar porque con respeto a mi alma mater ¿ok? claro hay que voy a las formas ustedes saben que además dicha facultad es aplicable cuando se tenga la condición de parte invitada y no de solicitante como es el caso en materia de análisis en consecuencia se verifica que el poder que adjuntó la parte de solicitante se encuentra conforme a ley por tanto cabe declarar improcedente este extremo de la denuncia por carecer del fundamento legal ellos mismos han sacado una norma espuria porque no fue publicada que debe ser para ambas partes y no tiene fundamento legal y no voy a entrar al tema de cuestionar la debida motivación según los parámetros fijados desde el caso de Oriamoja por el tribunal constitucional porque esto realmente da pena esa es la fundamentación tiene cuatro considerandos la norma es el tres y el cuatro cinco esto les parece digno del ente rector de un sistema de conciliación en un país a mi no a mi me da vergüenza de verdad que si porque porque acá hay un contubernio clarísimo o el nivel de los funcionarios o servidores de la dirección es este o sea alumnos nuestros no creo que hayan sido la verdad que no porque nosotros enseñamos muy bien esto y estaba hablando de resolución concreta eso es copia y dice declarar improcedente y la siguiente y que se resuelve se resuelve carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a las presuntas irregularidades declarar improcedente la denuncia por carecer de fundamento legal yo creo que la claridad de los textos ya relevarían de cualquier comentario subsecuente pero sin embargo sigamos sin embargo el propio Ministerio de Justicia coloca en su publicidad ahí está en la parte central pueden observar los requisitos en la parte de abajo ellos mismos colocan lo que niegan en su resolución y la normativa vigente es gracias a todos los que se deseen y la misma lo que se deseen se deseen se deseen en la parte de abajo Gracias. Las facultades expresamente otorgadas para conciliar no requerirá inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad. Ahí está la facultad para conciliar. En el caso de que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad, el Poder deberá además contar con facultades para que la palabra pueda ser invitada a un proceso conciliatorio. ¿Ok? Entonces, ¿la ley de qué nos habla? Ojo, la ley, y acá podría incluso generarse otro tema de discusión, solo nos dice dos facultades literales. ¿Cuáles son? Conciliar y ser invitado. ¿Correcto? Es responsabilidad del centro de conciliación verificar la autenticidad de los documentos presentados al procedimiento y la vigencia de los poderes en su caso. Repito, no se habla de la cadena de apoderamiento que es usual en las empresas de provincia cuando demandan en Lima o cuando pretenden demandar a personas domiciliadas en otro distrito conciliatorio, sea Lima o sea otra capital de provincia. Y tiene que cautelarse, los centros de conciliación tienen que cautelar la corrección de la literalidad y la formalidad documental de todos los miembros de la cadena documental. Porque entiendan, señores, en una persona jurídica hay, digamos, representantes legales originarios cuyo nombramiento consta en nacimiento de la misma persona jurídica como parte de su estructura orgánica. ¿Correcto? Pero también hay lo que yo denomino representantes legales sucesivos o sobrevenidos. Es decir, aquellos que por acta o por poder, por ejemplo, por escritura, se van incorporando en el régimen de poderes de la empresa o de la persona jurídica, sea asociación, sea sociedad anónima. Y además tiene que cautelarse la literalidad de las tres facultades y también la posibilidad de delegar esas facultades. ¿Qué pasa si el gerente le delega al doctor Pinedo que vive pues en Tarapoto, que probablemente sea su próximo domicilio, previas nupcias, por supuesto? ¿Ya? Sin embargo, se olvidan, yo sé que él no va a permitir que suceda eso, pero se olvidan, digamos, en una hipótesis negada, como dicen los profesores de matemática, que de poner la facultad para ser invitado. Entonces, el doctor no podría participar o no se le podría reconvenir a él como solicitante, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la facultad para ser invitado. Yo como parte invitada, él es solicitante, representante de una empresa, no tiene la facultad para ser invitado. Me invita a mí que vivo en Lima, yo le digo, su poder es suficiente. ¿Y qué me dice el centro de conciliación? No, señor, está bien. Y el ministerio, amén. Lo que tú digas, universidad, está bien, porque eres un centro que me da bastante chamba. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, yo digo, yo quiero reconvenir, retomando lo que dijo Jaime. No, señor, no puede postular su pretensión conciliatoria con miras a su reconvención, porque el señor no tiene la facultad para ser invitado. Entonces, ahí la solución que nos brinda Jaime resulta bastante práctica, que se habilite otro procedimiento conciliatorio para, digamos, plantear la pretensión, la pre-pretensión reconvencional en sede conciliatoria. ¿Correcto? Entonces, se tiene que revisar la formalidad y la literalidad de todos los poderes que constituyen la cadena de apoderamientos en caso de personas jurídicas. Esto es bastante interesante. Eso dice la ley. Dos, repito, que está subrayado ahí. La facultad para conciliar y luego dice la facultad para que pueda ser invitado. El reglamento, ¿qué dice? Mete la otra, la tercera facultad. Tanto para personas naturales como para jurídicas, los poderes deben consignar literalmente la facultad de conciliar esta judicialmente y de disponer del derecho a materia de conciliación. O sea, la facultad para disponer no está en la ley, está en el reglamento. En la ley hay conciliar y ser invitado. En el reglamento, disponer. Me caben mis dudas si se trata de una, digamos, del cumplimiento del parámetro reglamentario, es decir, de seguir el cauce de la ley. Disponer, no, que conciliar implica disponer. No sé qué tanto. Habría que, yo creo, no es el texto más feliz o la forma más feliz de articularlo. Podría mejorarse la definición. Entonces, hemos visto que tenemos, que el régimen de representación adolece de, número uno, circunstancias bastante cuestionables en el actuar del ente rector. ¿Ok? Contradicciones flagrantes, como hemos visto en esta resolución. Y le apunten el número, eso es interesante. Acá está. La resolución 448-2018, del 23 de marzo. Y acá está la firma, la entonces directora de la SMA. ¿Esto les parece a ustedes dentro de un sistema que pretende evolucionar y mejorar y por lo cual nosotros nos rajamos durante muchísimos años a nivel nacional capacitando y concurriendo a diversos foros para plantear soluciones con otros muy directos colegas? Yo creo que no merecemos dar este tipo de resoluciones, ¿no? Como ciudadanos, no merecemos que una entidad no cumpla con motivar. ¿Eso les parece una debida motivación? Simplemente dice, no, no hay, no se sabe por qué se llega a la conclusión de que solamente sirve para el solicitante y no para el invitado. Cuando en su propia directiva dicen lo contrario, en el punto, como dije acá, 543, y en su propia publicidad también, y de la norma fluye también lo propio. Se está violando el principio de igualdad de armas, como dijo Jaime, la igualdad ante la ley. Se está favoreciendo a ciertos, a ciertas partes y a ciertos centros de conciliación que de manera tendenciosa, en contubernio, porque no hay otra forma de entender esto. Yo no digo que hayan pagado, no, pero claro, si un centro de conciliación renombrado provee, pues, digamos, de, o sirve proveedor de servicios de conciliación a empresas que cometen, a pesar de ser conscientes de estas irregularidades, la misma falla permanentemente, ¿saben cuántos procesos se les caería? Si se reconoce que han cometido estas, y ese es otro tema de discusión. Supongamos que esto todavía no cumple dos años, correcto, de notificado. ¿Podría ser susceptible de un anulado oficio o no? Sí, les voy a pasar al Ministerio el link del video cuando lo cuelen, correcto. ¿Para qué? Yo soy el abogado en este caso. Y todavía viene, y va a venir, ya viene, y el video va a ser una muestra más, una prueba presentada antes, y si nos vamos a la vía contenciosa, nos iremos a la contenciosa, entonces, si es posible, vamos a ver qué sucede. Pero, ¿qué es lo que debemos nosotros procurar? Señores, compartir experiencias y llegar a conclusiones prácticas. Esto es una traba para el desarrollo del sistema conciliatorio. Y no solamente viola el principio de igualdad de armas, el derecho de igualdad ante la ley, sino restringe el derecho, el derecho de acción o el juez natural, que es el derecho finalmente, como bien dijo Jaime, la reconvención no es otra cosa que una contrademanda, que se regula por los mismos principios de la acción. Y la acción es de libre presentación. No puede haber restricciones. Y ahí viene el tema, si implementamos para saltar ese tipo de irregularidades en la misma sede, si habilitamos la vía conciliatoria, digamos, en paralelo o subsecuente, para los que pretendan hacer una reconvención frente a la parte que los invitó originariamente a una conciliación. Bueno, rápidamente, el tema del favorecimiento al Estado en las reglas de juego en conciliación, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que debería darse una igualdad de trato a las materias y que debería repensarse las formalidades de los procuradores y sus abogados para efectos de participar en las audiencias. Porque esta habilitación por tramos para suscribir y la posibilidad de ir en consulta, porque finalmente, ¿qué pasa si la cuantía inicialmente es por un monto y luego se incrementa en virtud a otros puntos tocados en la audiencia? Tendría que regresar en consulta para habilitar con una autorización superior la suscripción del acta. Y esto no demora 30 días, muchas veces demora mucho más. Por lo tanto, habría que buscar una forma más dinámica en coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para poder habilitar a los procuradores a suscribir acuerdos o dinamizar las consultas que estos hagan de los acuerdos a los cuales se podría arribar en función a los parámetros previstos en la norma. Y finalmente, reiterar mi agradecimiento. Este material lo dejo a disposición de la escuela para que lo pueda colgar. En todo caso, al final, dejo a disposición mi blog, que está al final, donde está este y otros materiales al servicio de la comunidad jurídica de forma absolutamente gratuita y abundante para que ustedes puedan, pues, incrementar de alguna manera sus conocimientos y su práctica en materia de conciliación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cristian. A continuación, vamos a ceder la palabra a Martín, al doctor Martín Pinedo. Adelante, doctor. Bueno, antes que nada, agradecer a nombre propio de los integrantes de la mesa la invitación hecha por la Escuela de Formación de Auxilares Jurisdiccionales en la figura de su director. Y, bueno, agradecer a ustedes por la paciencia, ¿no? Estamos viernes y seguramente vamos a tener que apelar a nuestra capacidad de síntesis para no aburrirlos, ¿no? Y, bueno, agradecer que estoy acá rodeado, pues, de grandes amigos. No acostumbro decir viejos amigos, ¿no? Porque se puede entender que son viejos y no que la amistad es antigua, ¿no? Pero bueno. Y tengo una gran ventaja, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de hablar al final me pone en una situación muy cómoda porque ya casi todo se ha dicho, entonces simplemente, pues, tendría que decir estoy de acuerdo con todos y cerramos, ¿no? Bueno, no tanto es así. Tenemos muchos puntos de coincidencia, ¿no? Yo creo que en los más de 20 años que vengo trabajando este tema y en este camino que nos hemos encontrado, pues, con grandes amigos con los que compartimos muchas, yo diría, angustias intelectuales. No, afanes no, pues, en realidad. Angustias intelectuales. Yo creo que lo interesante de estos temas, de eventos como estos, es que tenemos una serie de visiones propias de la experiencia que nos ha dado los años que tenemos trabajando estos temas y creo que de alguna manera tenemos algo que decir. Cuando estuvimos revisando el listado de temas que iban a formar parte de este evento, teníamos una lista muy numerosa, pero al final optamos por estos, lo que no significa que los otros temas que han quedado en el tintero no sean importantes y que, obviamente, esto ameritaría un nuevo evento de esta naturaleza, ¿no? Y me gustaría tratar, por lo menos en el orden en el que estaba propuesto, algunas ideas nada más personalmente para complementar lo que ya se ha dicho. Respecto de la representación, para los que están interesados, yo tengo un paper colgado en internet, en mi blog, que lo pueden ubicar, ¿no? En Google te da ahora todas las herramientas, ¿no? Eso tiene un título bien interesante. Se dice, ya tengo el poder, pero en la conciliación no voy a poder. O sea, es un poco más o menos de que lo que te cuenta el título es lo que ocurre en la realidad y que es un vía crucis para muchas personas que transitan por la conciliación, que es justamente el hecho de que un poder para litigar, que en un proceso judicial sirve para muchas cosas, simplemente en una conciliación no sirve. Es algo que nosotros hemos venido criticando durante mucho tiempo. Yo creo que, y acá hay que hacer un acto, digamos, de crítica propia, hay muchos operadores de la conciliación que tienen un razonamiento un poco plano en este sentido, ¿no? Ellos piensan, ¿no? Si el poder sirve para litigar, entonces el poder sirve para conciliar. Lo cual no es así, porque como ya se ha visto, el artículo 14 de la ley de conciliación establece un régimen que en la práctica establece una valla muy alta para otorgar, digamos, una representación real, válida, plena en un procedimiento conciliatorio. O sea, primero, que la norma te exige que las condiciones para que tú puedas dar un poder en una conciliación es que previamente, o sea, no analicemos todavía los requisitos del poder, ¿no? Previamente tienes que acreditar que tienes una discapacidad física temporal o permanente debidamente comprobada con un certificado médico o que domicilias fuera de la provincia o distrito conciliatorio. Entonces, en sentido contrario, si estás sanito y vives en la misma provincia donde se va a realizar la conciliación, no puedes dar poder. O sea, eso es algo que me parece grave. Y luego, si tú logras acreditar cualquiera de estas dos condiciones habilitantes, recién ahí vamos a los requisitos del poder, que también es un régimen absurdo, es un régimen que en la práctica, como ya se ha visto, propicia pues la concurrencia personal, que como bien ha dicho Jaime, es un dogma de fe. Bueno, pero recuerden que hace 500 años también se pensaba que la tierra era plana, ¿no? Porque no puede cambiar de forma, ¿no? Por lo menos en el pensamiento. Entonces, tendríamos que ver eso. O sea, ¿cómo cambiamos estos paradigmas de decir, no, la concurrencia es personal porque solamente las partes y nada más que las partes son los que saben lo que quieren conciliar? A un tema de, oye, ¿por qué no permitimos la realización de la conciliación a través de representantes? Y yo creo que la lógica, y esto un poco para contribuir al debate, a la discusión, es el acuerdo conciliatorio al que puedan arribar las partes es un acto jurídico. Y el Código Civil permite la realización de actos jurídicos de manera personal, pero también permite la realización de actos jurídicos a través de representante. Y hay todo un marco normativo, además, que te protege respecto de situaciones en las que el representante pueda excederse de las facultades que tú has dado en el poder. ¿Cierto? O sea, esto está bien. Entonces, si el acuerdo conciliatorio, entiéndase, acto jurídico, que es manifestación de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, se puede dar de manera personal o a través de un representante, no entendemos por qué este dogma de fe sigue prevaleciendo por encima de una exposición legal que habilita, además, a poder celebrar actos jurídicos a través de representantes. Coincido, en todo caso, con lo que se ha dicho en la mesa en lo que respecta a que la legislación vigente peca de ser excesivamente formalista, de alguna manera desnaturaliza el principio de literalidad y que deberíamos, de alguna manera, trabajar el criterio que regula el Código Procesal Civil respecto a la representación procesal, poder otorgado por la escritura pública con facultades generales y especiales, y que para su eficacia procesal no requiere estar inscrito. Es más, yo me atrevería, de repente, un poco discrepando con mi querido amigo Jaime, decir que, tal cual como ocurre en los juzgados, que se pueda dar poder por acta, también podríamos, en algún caso, digamos, invocando a la flexibilidad de la conciliación, a poder otorgar un poder por acta frente al secretario general del centro. Claro, es un tema discutible seguramente para algunos, pero me parece que deberíamos ir en ese sentido, es decir, en esa orientación de flexibilizar la conciliación y no volverla, paradójicamente, más formal que un proceso judicial. Si de ordinario decimos que la conciliación extrajudicial es menos formal que el proceso en el tema de la representación, no es así. Entonces, este es un primer punto de análisis. Por si acaso es agua, Cristian. Lo demás ya seguramente después, ¿no? Bueno, respecto a los privilegios procesales del Estado, yo creo que en términos generales, en una conciliación, el Estado no tiene una situación de privilegio. A pesar de que, en la práctica, los procuradores, seguramente, los representantes de algunas entidades estatales, invocan, con razón o no seguramente, algún tipo de situación de privilegio. El ejemplo claro, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado tiene que demandar algún tema que versa sobre materias disponibles? Acá tenemos que ver primero qué es lo que se concilia y qué es lo que no. Y qué es lo que se concilia de manera obligatoria o de manera facultativa. Entonces, nos centramos solamente en un ámbito. Materias conciliables de manera obligatoria. Derechos disponibles, naturaleza civil patrimonial. ¿Qué pasa si el Estado quiere demandar una indemnización, como se ha mencionado acá? Entonces, el Estado, como cualquier persona, cuando actúe como demandante, y si el tema versa sobre materia conciliable obligatoria, va a tener que cumplir con el requisito previo de la conciliación. O sea, distinto es ya las diversas variantes que vamos a encontrar en un procedimiento conciliatorio respecto de cuando participa el Estado que cuando participa una persona natural o una persona jurídica. Porque bien sabemos, por ejemplo, que el marco normativo establece que cuando el Estado participa en una audiencia de conciliación, primero, la defensa de los intereses del Estado se hace a través de la figura de los procuradores. Segundo, los procuradores tienen facultades de representación, pero no tienen facultades de disposición. Por eso se habla de la famosa resolución autoritativa. Claro, no se exigen todos los casos porque hay casos de poca monta en los cuales el procurador puede arreglar. Pero digamos, esto implica algunas variantes procedimentales como por ejemplo la suspensión del procedimiento para que el procurador pueda obtener la resolución autoritativa y recién ahí pueda firmar el acta de conciliación. Entonces, pero digamos, no hay ningún dispositivo en la ley de conciliación que diga que porque yo soy el Estado, me eximo de cumplir con el requisito previo de la conciliación como requisito de procedibilidad. Exacto. No existe eso. Claro, se habló de la norma que de manera expresa evita que los órganos de control de la Contraloría transiten por la conciliación. Bueno, es un tema específico, obviamente, es discutible, como ya se ha dicho, pero en cualquier demanda que el Estado tenga que interponer en la que tenga que cumplirse con el requisito previo de la conciliación, yo creo que no hay ningún tipo de privilegio, por lo menos en lo que respecta al hecho de exonerarse del trance o del requisito previo a la conciliación. Ya distinto es que se exonere tasas, cédulas, en fin, es otra cosa, pero no hay una situación de privilegio como tal. Tal vez el problema que tendríamos que analizar es justamente en lo que respecta a las facultades que van a tener los procuradores que transiten por estas conciliaciones. Recuerden que hace un año, un poco más, se aprobó un marco normativo que más bien propiciaba que a nivel de resolución de disputas del Estado con privados se fomentara el empleo de la conciliación, se fomentara el empleo del arbitraje. Es más, se habla de que preferible es la conciliación que llegar a un arbitraje porque el Estado pierde todos los arbitrajes. Entonces, ya, muy bien. Pero es que ese marco normativo no genera muchos incentivos para que los procuradores verdaderamente se sienten a negociar. He visto casos en los que los procuradores llegan y simplemente dicen, yo he venido acá porque me han ordenado, pero no voy a arreglar nada. ¿Por qué? Porque después yo no quiero ganar un problema, no quiero ganar un procedimiento sancionador, en sede administrativa, que piensen que ha habido algún tipo de colusión. Ese es otro tema, ¿no? Pero debería haber algún tipo de flexibilidad. Ahora, es una posición, obviamente, normativa, porque en otros países, por ejemplo, yo les puedo contar el caso de Argentina, donde durante el gobierno del presidente Menem se dio una ley de condonación de deuda y que prohibía a los representantes del Estado mediar en controversias donde hubiera bienes o recursos del Estado. Entonces, el Estado es el que al final va a determinar eso, pero si ya hay un marco normativo que señala que el Estado debe propiciar los arreglos, yo creo que esto debería trabajarse de mejor manera. Respecto del tema de la reconvención, he oído participaciones muy interesantes y solamente tendría que acotar, me parece, un par de cosas. Primero, que tendríamos que situarnos en contexto, o sea, ¿a qué maravillosamente se le ocurrió modificar la ley de conciliación para establecer esta disposición referente a la imposibilidad de formular reconvención si es que no concurría como invitado al procedimiento conciliatorio? No lo sabemos. O sea, son de esos temas nebulosos, misteriosos, que no lo vamos a descubrir nunca, seguramente. Pero creo que eso está inmerso dentro de un tema más importante que era fomentar, fortalecer la obligatoriedad de la conciliación. Yo soy un partidario ferviente de que la conciliación tiene que ser obligatoria básicamente porque esto de alguna manera genera un uso frecuente del mecanismo y pone al ciudadano de alguna manera frente al empleo de este mecanismo y lo va a conocer de una u otra manera. Recuérdese, y esto siempre, aunque parezca repetitivo en algunas conferencias, yo siempre pongo el caso del cinturón de seguridad. O sea, los carros vienen con cinturón de seguridad, pero ¿qué sucede? El Estado te obliga, el reglamento de tránsito te obliga a usar cinturón de seguridad y si no lo usas, ¿qué ocurre? Te ponen una multa, pues. Entonces, la gente usa el cinturón de seguridad no porque esté pensando en salvarse la vida, sino porque está pensando en salvar su bolsillo. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que lo que podríamos hacer es, oye, el marco normativo dice, si el invitado no concurre a la audiencia, ¿qué le hacemos? A nivel procesal le aplicamos una multa. Y ojo, yo no conozco muchos jueces que al momento que emitan el autoadmisorio, aceptando la demanda, no multan. Y debería ser así. Bueno, salvo, pues, mi querido amigo que cuando fue juez, ¿no? Allá en una tierra cálida y lejana, de la cual no vamos a hablar, obviamente, en el autoadmisorio tendría que ponerse a la multa, ¿no? Es decir, la ley de conciliación dice, si la parte invitada, pues, no concurrió a la audiencia, entonces cuando se interponga la demanda tendrá que multarse. Con dos a diez unidades de referencia procesal, ya está, te marca el rango. Pero no te dice dónde. Entonces, obviamente los jueces también deberían entender, bueno, esa multa, ¿cuándo la hago? Al comienzo, al final, etcétera. Debería ser al inicio, pienso yo. Pero, ¿por qué? Porque esto va a generar un efecto en el cual las personas dicen, oye, sí, pues, ahí me invitan a conciliar. Voy donde un abogado y me dice, no pasa nada, mentira, porque cuando admiten la demanda, a mí ya me están multando. Obviamente, multarán a algunos y los demás, ¿no? Por efecto de este tema del cuidado del bolsillo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a la conciliación. Entonces, ahí van a tener un contacto directo con la institución. Se propicia esto. Pero, esta sanción de la multa, sí me parece que es efectiva. Debería trabajarse mejor. Pero lo que no me parece efectivo es que en esta idea, ¿no? Un poco trasnochada, de repente producto de algún tipo de alucinógeno, digan, ¿cómo fortalecemos el régimen de la obligatoriedad de concurrencia? Ah, ya, mira, lo que podemos hacer es le prohibimos reconvenir. Para empezar, esa sanción no se hace efectiva a todos los procesos, porque no todas las vías procedimentales aceptan la posibilidad de formular reconvención, ¿cierto? Entonces, hablamos de un universo pequeño respecto del tema de la reconvención. Entonces, y la otra sanción que establece la ley de conciliación, ¿cuál es? La presunción relativa de verdad de los hechos señalados en la solicitud y reproducidos en la demanda por el demandante. Que también, ojo, puede ser materia de, digamos, se puede rechazar a través de la realización de actividad probatoria dentro del proceso judicial. Entonces, este tema de la prohibición de reconvención y el tema de la presunción relativa de verdad de los hechos señalados en la solicitud de conciliación, me parece que son temas que están de más. Si verdaderamente tú quieres fortalecer la concurrencia de la parte invitada a un procedimiento conciliatorio para fomentar esa concurrencia y potenciar la posibilidad de llegar a un acuerdo en la audiencia y que no llegue ese conflicto a sede judicial, quédate con la multa. Y hay un antecedente, el Código de Santa Cruz de 1836, creo, ¿no, Jaime? ¿No te acuerdas de tu época, creo? No soy de esa época. El Código de Santa Cruz de 1836, Código de Procedimiento Civil del Estado Boliviano, en realidad, en la época de la Confederación Perú-Boliviana, establecía, pues, que la persona que no iba a conciliar multaban, pues. Entonces, trabajemos ese esquema, nada más. ¿Qué tema de prohibición de reconvención, de presunción relativa? Me parece que son temas que no ayudan, que complican un poco más el tema y nos generan escenarios que son, hasta cierto punto, discutibles. Finalmente, se habla de una crítica al proceso de ejecución de las actas de conciliación extrajudiciales. Yo creo que, al margen de lo que se ha dicho, que son ideas muy importantes, muy interesantes, y que, hasta cierto punto, yo comparto, yo creo que tendríamos que plantear dos temas. Una primera situación, con la que coincido, con lo que se ha dicho acá en la mesa, es que tenemos que mejorar el proceso de ejecución de resoluciones judiciales. O sea, eso es verdad. El proceso de ejecución de resoluciones judiciales, tal cual está establecido, desde la modificación del decreto legislativo 1069, o sea, trae un dolor de cabeza. Tal vez antes también, pero, digamos, lo que tenemos ahora nos trae un dolor de cabeza. Pero, segundo, yo creo que el juez, mientras no se modifique la norma, va a tener que trabajar la ejecución de las actas de conciliación a través de la normatividad procesal que está vigente. O sea, claro, de ordinario decimos que las actas de conciliación son iguales a una sentencia judicial. Oye, el que diga eso está mintiendo. Lo correcto, y esto siempre es bueno hacer un poco de pedagogía, ¿no? Es, las actas de conciliación y las sentencias judiciales comparten la misma vía procesal de ejecución. Eso es lo único correcto. Pero hay que me vengas a decir que un acta se valga una sentencia, o sea, tendríamos horas para decir que no es eso. Pero, pongámonos en este supuesto. Aquella persona que quiere ejecutar un acta o una sentencia judicial a través de este proceso, o sea, no me venga a decir que el proceso se le dura 20 días. No. Demora meses. Y he visto casos que demoran hasta años. Entonces, ¿ese proceso tiene que mejorarse? Obviamente que sí. ¿No? La propuesta que hizo Jaime viendo pues el modelo de reforma del Código Progresal Civil del proceso monitoreo me parece una opción interesante. Pero también tenemos que hacer un acto de crítica hacia nosotros, hacia los operadores, porque y no solamente quiero hablar de los centros de conciliación, o sea, yo creo que tendríamos que ir al origen, a los centros de formación, a los capacitadores, a nuestros colegas, ¿no? Es decir, lo mínimo que nosotros tendríamos que enseñar a los aspirantes a conciliadores es hacer buenas actas, actas ejecutables. Lamentablemente no se da eso. Digamos que hay muchos conciliadores que redactan actas de conciliación que al final el juez, y Jaime no me va a dejar mentir, el juez tiene el acta en su delante y dice, ¿qué hago? ¿Cómo ejecuto esto? Esto es inejecutable, no sé. ¿Qué quiere decir? Entonces, el problema allí en esos casos no es el problema del marco normativo, el problema es del conciliador que se capacitó mal, del conciliador que ejerce su labor mal y que engaña a las partes haciendo actas que son inejecutables, ¿no? Hablemos, pues, de buena fe, no hablemos, pues, que se ha coludido, no hablemos, pues, de que de repente, pues, es una persona que lo ha hecho de manera tendenciosa, no, hablemos de conciliadores que están estafando a la gente simplemente porque no saben hacer actas y que ponen el problema en las manos del juez que cuando tiene que ejecutar estas actas simplemente no sabe qué hacer o no puede hacer, no puede ejecutarlas, ¿no? Entonces, yo creo que esto supone que tanto a nivel de capacitación nosotros tenemos que esforzarnos en, digamos, generar una nueva generación de conciliadores que sepan por lo menos hacer actas, ¿no? O sea, no digamos que sepan conciliar porque es un tema de manejo de relaciones interpersonales, ¿no? Que ya dependerá de que el conciliador acerque a las partes y que ya se desabra la dedicación de intereses pudieran, pues, llegar a acuerdos o no, o sea, hay una falta de predictibilidad, pero si hay acuerdos, por lo menos que el conciliador genere instrumentos que sean ejecutables y trabajemos con el marco normativo que tenemos hasta que, bueno, pues, este sea modificado, ¿no? Eran estos cuatro temas, obviamente, hay muchos temas más, como les decía, pero que creo que podría ser objeto de algún tipo de evento a futuro. Nuevamente, yo les agradezco por la paciencia y va a haber una ronda de preguntas, entiendo, en la que podemos absolver una serie de dudas que han quedado en el tintero. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, escuchamos. Doctor, muy buenas noches. Quiero hacer dos preguntas, primero para el doctor Pinedo y luego para el doctor Abanto. Primero, para el doctor Pinedo, estoy en desacuerdo con su posición de la obligatoriedad de la conciliación, porque usted mismo partió de la premisa que es voluntaria. Quiero saber, ¿qué le parece a usted que si la ley de conciliación restringe el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto, no todos sabemos y nos damos cuenta, como usted dice en la práctica, que la conciliación extrajudicial es un mero trámite, es un formalismo, no calza en nuestra sociedad. La gente va sin la intención de conciliar. Y la segunda pregunta para el doctor Abanto es que el doctor sostiene que el acta de conciliación en el proyecto debería de convertirse en un proceso monitorio. Bueno, en España, doctor Abanto, el proceso monitorio lo lleva el secretario judicial y el acto de notificación en el proceso monitorio es indubitable en España. Trasladar ese tema acá en nuestro sistema, en donde hay muchas controversias por el tema de la notificación, me parece, doctor, que también se trata de importar normas del extranjero como siempre en nuestra legislación estamos y no calza en la realidad de nuestra sociedad. Eso es todo. Ok, bueno, podríamos decir que la exigencia del intento conciliatorio de manera forzosa, obligatoria, afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, yo creo que no. Yo creo que no. Porque, para empezar, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no es un derecho absoluto. Hay experiencias en la legislación comparada, y sin ir muy lejos, en Colombia, la Corte Constitucional señaló, pues, que versus el derecho que tiene todo ciudadano en abstracto a interponer su demanda, un derecho individual, podríamos decirlo, que se proyecta a todos los ciudadanos, es conveniente establecer ciertas restricciones al hecho de interponer las demandas, exigiendo que previamente se vaya a un procedimiento conciliatorio. Y esto beneficia a la sociedad, porque existe la posibilidad de que algunos casos, no digo todos, pero que algunos casos, por el hecho de transitar de manera obligatoria por esta conciliación, se resuelvan de manera dialogada y por lo tanto se acaba ese conflicto, resuelve el conflicto entre las partes, pero indirectamente está propiciando el restablecimiento de la paz social. O sea, véanse de esa manera, o sea, no hablamos de un derecho a demandar absoluto y es totalmente aceptable, no hablemos de vulneración, hablemos de limitaciones. a la tutela jurisdiccional. No puede ser entendido esto como un derecho absoluto. Lamentablemente, acá en el Perú, lo más fácil es demandar, ¿cierto? Es lo más fácil. Y se entiende que tú tienes el derecho a demandar, pero entiéndase que eso perfectamente puede ser limitado y genera esta posibilidad de que algunos conflictos puedan ser resueltos de manera dialogada. Creo que es una posición con la que compartimos seguramente con los colegas y me parece que de lo que se trata al final no es de generar que solamente a través del proceso se resuelvan las controversias, sino que se generen una serie de mecanismos que además del proceso puedan justamente ayudar a que las partes tengan una solución directa, rápida y eficiente. Muchas gracias. Perdóneme que me entrometa en la respuesta a la primera pregunta. Todos los derechos tienen límites y la conciliación es un límite razonable y proporcional al ejercicio de derecho de acción. Pero no solo eso, mi querido preguntante. Existe también en paralelo al derecho de acción el derecho a la paz, el derecho a la libertad de contratar y el derecho a la libertad y seguridad personales. Nada me impide, nada me obliga a hacer lo que la ley no manda ni me impide hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, si usted hace un balance entre los dos derechos, yo creo que la paz va a pesar más que el derecho de acción. entonces se lo dejo de tarea. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué norma es autóctona en el Perú? Dígame usted, ¿en lo procesal? No, empezamos aplicando las leyes españolas, el código de Santa Cruz, el primer código medio en Perú fue el código de enjuiciamientos en materia civil, cuyo apéndice de 32, ¿no?, de los comentarios de Miguel Antonio de la Lama tratan sobre la conciliación, que no es novedad de los 70, la conciliación es antiquísima. antiquísima. Los medios alternativos le aseguro que existen antes de que exista el Estado y por ende antes de que exista el Poder Judicial. Lo que pasa es que ignoramos. En nuestro país los jueces de paz son jueces de conciliación, no de ayer, desde siempre. Entonces, lo que pasa es que ignoramos nuestro pasado, queremos copiar de afuera. los gringos no han inventado nada. Nosotros teníamos eso, solo que desconocemos nuestra historia. Entonces, si usted me dice entre el proceso ejecutivo que llega a la Corte Suprema y el proceso monitorio, yo apuesto por el proceso monitorio. Ahora, si usted va a decir que todo es dudoso para usted el acta de notificación, yo diría, bueno, pues, que la notificación la haga, no, el especialista legal de actos externos y levante acta, porque en todo proceso, no, el auxiliar jurisdiccional tiene fe, así como el notario tiene fe pública, no, el auxiliar jurisdiccional tiene fe. Por ejemplo, yo dicto una sentencia, mi firma sola no vale nada si al costado no tiene la firma del especialista legal que da fe de que yo di esa sentencia. entonces, yo le invito a dejar el escepticismo, ¿no?, y a optar por una salida. Ahora, si usted encuentra una salida mejor que el proceso monitorio, enhorabuena. El objeto de este conversatorio es encontrar soluciones. Bien, muchas gracias. Vamos a ver a la siguiente consulta. Mi pregunta es si una cláusula de allanamiento de desalojo notarial reemplaza una invitación a conciliar. Bien, para, ¿quién podría? ¿Para quién es la consulta? ¿Quién dirige la consulta? Bueno, podría contestar cualquiera de los ponentes, no. A ver, ¿le puedo responder? Ya, a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Le explico, la ley de desalojo notarial es un proceso especial, ¿no?, especialísimo. Entonces, ahí para nada aplica la ley de conciliación. ¿Ya? Tiene sus propias normas, hay que hacer un contrato de acuerdo al ámbito de aplicación a la norma, ¿no?, y tiene un trámite rapidísimo, según la norma, ¿no?, en vía judicial, pero aquí no aplica la conciliación extrajudicial. Bien. No, porque no estamos frente a una demanda. En la ley de desalojo notarial, lo que se hace es una escritura pública, que es un contrato, y luego un procedimiento no contencioso notarial, ¿no?, que cuando concluye es remitido al juez de paz letrado para su ejecución, ¿no? es un proceso ejecutivo especialísimo. Ahí no cabe conciliación extrajudicial. Una combinación. A ver, sí, la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctores. Más que una pregunta, creo que es una opinión personal. en todo caso, sería para la doctora Beatriz y para el doctor Abanto. Con todos esos problemas que se está llevando a cabo en las conciliaciones, soy de la idea de que se podría sacar especialmente la conciliación que refieren a los alimentos, toda vez que una conciliación mal hecha, un acta mal elaborada, lamentablemente perjudica al niño, en especial. Cuando eso se ejecuta y simplemente no tiene procedimiento, el perjudicado es el niño y dónde queda el interés superior del niño. Esa era mi colaboración. Bueno, les recuerdo que la conciliación en esa materia familiar es facultativa, no es obligatoria, pero aprovecho su intervención para una reflexión. Señores del Ministerio de Justicia, no pueden ustedes acreditar conciliadores que no sepan redactar actas de conciliación y si tienen acuerdo total o parcial, no, acuerdos que contengan obligaciones ciertas, expresas exigibles. Tienen que incluir un módulo de redacción de actas en el curso básico de conciliación. es de necesidad pública y es más, los conciliadores acreditados tendrían que pasar un examen que acredite que son competentes para redactar ese tipo de actas. La seguridad jurídica lo exige. Bien, una… Buenas noches. Una consulta, ¿se le debe ampliar la competencia al conciliador para emitir actas que den autorización de viaje para los menores? Para el otro viejista. A ver, entiendo que, o sea, si se pudiera tramitar la autorización de viaje de menores a través de una conciliación. Claro, a través de la conciliación. Ampliar. Bueno, o sea, lo que pasa es que si la norma habilita, si se hace un proyecto normativo que habilite que sea un tema de materia conciliable, obviamente que sí, actualmente no se puede. Es más o menos casi como lo que ocurre por ejemplo en los temas de divorcio, el tema del divorcio en mutuo acuerdo. ¿Alguno de ustedes se ha divorciado ante una notaría o una municipalidad? Ya saben que necesitan un acta de conciliación que regule alimento, régimen de visita, tenencia, el tema de liquidación y gananciales. Pero nosotros los conciliadores hacemos todo el trabajo pero por ley específica quien homologa todo eso es el notario o el alcalde que por ley ya tiene esa facultad. es más, en algún momento yo recuerdo en algunas conversaciones que tuvimos con algunos colegas nosotros proponíamos y por qué no tramitamos eso directamente a los centros de conciliación que hacemos todo no se incorporar un procedimiento adicional que sea procedimiento de separación convencional y divorcio ante notarios, alcaldes o centro de conciliación pero todo parte de una modificación legal en este caso pero el actual marco normativo no lo permite. Ahora, el tema es que partimos de la premisa de que las partes recién se van a poner de acuerdo ¿cierto? O sea, no es como que dos personas van a un notario y ya tienen el tema ya arreglado previamente entonces no podríamos dar la certeza de que ese tema se va a resolver pero si ya se ponen de acuerdo si hubiera una modificación legal sí. Bien, muy bien Martín. Entonces vamos a alguna otra pregunta ya para ¿sí? Ahí está el señor. Gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias a los ponentes y al público en general. Esta pregunta va para el doctor Stein y trasladándose obviamente después de esto al doctor Pinedo. Quería que me exponga un poco más sobre la conciliación extrajudicial como vía de ejecución de sentencia ya que usted trasladó la pregunta a usted ahora ya que usted doctor Pinedo dice que esto sería en base a una a una especie de multa o sanción por cuanto este señor es o hace una inasistencia al proceso para todo esto dentro del debido proceso y también obviamente para la carga procesal no se debería ya correr sentencia en este tipo de casos si no hay un interés de por medio no hay un representante legal que está incurriendo para ser cualquiera de las partes no se debería de una resolución ya y no correr procedencia dos o tres meses más incluso hasta mucho más tiempo muchas gracias muchas gracias por la la manifestación de la inquietud hay dos puntos que se han planteado correcto la conciliación como vía ejecución de sentencia y luego el tema de las multas bueno empiezo por el segundo el tema de las multas acá bueno hay un señor magistrado vigente yo soy un ex magistrado los dos hemos sido los que hemos digamos hace mucho tiempo impuesto multa por inasistencia de audiencia y conciliación yo lo hice en el autoadmisorio y él lo hizo en la sentencia no sé si Jaime si entra en mi blog en resoluciones judiciales sobre conciliación están las dos normas discrepamos cordialmente sobre cuál es la oportunidad para Jaime debe ser la sentencia para mí podría ser en el autoadmisorio y los fundamentos están en las resoluciones completas en el blog ahí las pueden las pueden bajar y yo creo que como menciona Martín resulta bastante beneficioso este mecanismo de digamos de coerción para poder calificar pues la conducta preprocesal de las partes porque conducta procesal propiamente dicha a partir de la desde que se establece una relación jurídico procesal válida correcto pero esta esta posibilidad de una multa sigue hasta 10 URP ¿no? sigue hasta ahora vigente de 2 a 10 sigue todavía implica pues la la generación de la conciencia como dijo Martín que el tema del síndrome de seguridad de que te golpea el bolsillo más que otra cosa para ir educando un poco hemos hablado en anteriores oportunidades en este mismo foro respecto a la obligatoriedad de la conciliación todo aquello que implica el sistema conciliatorio en cuanto somos una sociedad muy inmadura en el ejercicio de nuestros derechos civiles y esta restricción que se hace al derecho pues a la tutela jurisdiccional efectiva en el sentido de brindarse una oportunidad forma parte de este proceso formativo en darse la oportunidad de conocer un mecanismo distinto para ir madurando un poco como sociedad las pruebas al canto no solamente el tema del cinturón sino el tema ven en las nuevas avenidas hay un crucero peatonal que dice el código de tránsito que hay que cruzar por él que es infracción de los peatones y lo cruzan por otra parte pero si no pones barandas barandas de metal como si fuera ganado la gente cruza por el medio y pasa todos los días o no la gente no respeta los semáforos y si lo hacen es porque hay un policía o van a ser captados por la cámara y video y van a ser infraccionados entonces seguimos siendo una sociedad inmadura en el respeto y ejercicio de nuestros derechos civiles no nos respetamos la gente se cuela en la cola del banco hasta la cola del baño que todos estamos apurados se cuelan los baños públicos o no pagas tu china ajustando y se meten también pasa o no pasa eso claro en el estadio peor y gritan gol peor entonces la obligatoriedad de la conciliación como ya hemos conversado con mis colegas más allá de un tema analizado o percibido desde el punto de vista netamente procedimental como un requisito procedimental más va hacia lo que realmente significa cultura de paz que es más no es un cliché que se ponen las normas la categoría cultura de paz implica un contenido riquísimo surgido del ámbito educativo generado en el Perú y acogido por el padre de Intilaca hace muchísimo tiempo y acogido por las Naciones Unidas difundida a nivel mundial pasa por la maureza en el ejercicio y reconocimiento de los derechos civiles más que por un tema de apreciación netamente procedimental como un requisito de formalidad más entonces desde el punto de vista de la multa como que nos encauzan son esas barandas que nos ponen para que no crucemos por otro lado que no es el crucero peatonal pero tú puedes cruzar por otra parte también guardando las distancias con los ejemplos ahora sobre la posibilidad de utilizar la consideración como un medio de ejecución de sentencia yo sobre ese tema he escrito un artículo hace un tiempo hace creo que fue 2016 me parece por ahí 2014 16 que acoge una idea bien interesante utilizando un artículo del código progresal civil el 339 es un artículo que cuando enseñaron en la universidad era un artículo o bueno incluso en maestría bien caleta para los abogados o los estudiantes porque trata sobre el acto jurídico posterior a la sentencia todos estamos de acuerdo que la conciliación si culmina en un acuerdo conciliatorio es un acto jurídico o no al menos en eso estamos de acuerdo y vamos avanzando correcto artículo 140 del código civil el acuerdo de voluntad el acto jurídico es un acuerdo de voluntad destinado a crear regular modificar o extinguir relaciones jurídicas con los requisitos de validez que todos conocemos agente capaz objeto físico jurídicamente posible formalidad de ley y etcétera y fin lícito ya este acuerdo de voluntades está habilitado según el código progresal civil para qué para poder ejecutar una sentencia judicial sin variarla es decir ¿tienes el artículo por favor por ahí? el 339 habilita expresamente a las partes una vez que hay una sentencia firme a que mediante un acto jurídico que no tiene los efectos de una transacción recuerden que la transacción es una categoría jurídica una fuente de obligaciones en España es un contrato acá es una fuente de obligaciones que para efectos prácticos es la misma vaina que zanja un asunto dudoso litigioso si hay sentencia ese acuerdo que regula la ejecución de sentencia puede llamarse transacción ¿por qué no? si hay sentencia no hay duda y ya el litigio acabó porque hay sentencia justamente por eso el 339 dice que cualquier acuerdo que se tome posterior a una sentencia firme que vaya dirigido a regular su ejecución no puede llamarse o no encaja en la categoría conceptual la categoría jurídica de transacción porque no hay duda y no hay asunto litigioso porque la sentencia mató la duda y culminó el litigio sin embargo invoca otras modalidades de acto jurídico como otras categorías atinentes al acto jurídico la innovación la acción en pago y voy a un ejemplo la sentencia dice el señor A le debe pagar 10.000 soles al señor B está firme consentida ejecutoria culminó pero el señor A que es el deudor está misión en los andes misio está aguja chihuang ¿no es cierto? lacio y ¿cómo es la meche? mechita también dijo ¿y qué pasa? se reúne a conversar con el señor B que es su acreedor acreedor con derecho ya declarado judicialmente ya no hay dudas ya no hay asunto dudoso litigioso ya el derecho está expedito para ser ejecutado en caso de incumplimiento le hace un llamado a la conciencia con el hermano Pablo antes ¿se acuerdan? los que son un poco mayorcitos se acordarán a mediodía del hermano Pablo y dice bueno ya yo puedo cobrarte a ti 10.000 pero vamos a llegar a un acuerdo ¿sabes qué? realmente estoy medio medio acá dice perdón y leo el artículo dice aunque hubiera sentencia consentida o ejecutoriada las partes pueden acordar condonar la obligación que esta contiene novarla prorrogar el plazo para su cumplimiento convenir una acción en pago y en general celebrar cualquier acto jurídico destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia no dice modificar la sentencia sin embargo dicho acto jurídico no tiene la calidad de transacción ni produce efectos de esta ¿por qué? porque la transacción solamente gracias Martín va dirigida ¿a qué? a sanjar un asunto dudoso litigioso que ya no existe porque ya hubo sentencia ven entonces como el código progresal te dice tú por acto jurídico y ese acto jurídico puede ser un simple papel puede ser elevado a escritura pública puede ser un documento simple con firma legalizada no hay formalidad prevista en la norma puede ser un acta de conciliación o no lo que no puede ser es transacción por expresa prohibición legal incompatible con la naturaleza de la figura pero puede hacerse vía conciliación y pregunta pero si le debe 10.000 y le condona 5.000 y le pone a pagar 1.000 soles mensuales por 5 meses sin intereses ¿vale o no vale? claro que vale el código progresal civil lo permite solo que yo estoy aprovechando la calidad de la conciliación como acto ejecutable que como bien dijo Martín no es igual a la sentencia pero tiene los mismos efectos porque comparte la misma calidad documental al tramitarse por el proceso único de ejecución con todas las taras que tiene como hijo Jaime entonces vean la posibilidad acá vamos hablamos entonces que la conciliación tiene tres ámbitos de aplicación en el Perú la prejudicial la judicial y la postjudicial ¿cuál es la postjudicial? la que se hace en virtud al artículo 339 del código progresal civil para ejecutar sentencias yo creo y sigo convencido de eso el que haga por ejemplo se especialice en ejecutar sentencias de tema por ejemplo arrendamiento que está muy de moda o algún tema comercial como seguros etcétera se va a llenar de plata te especializas te pones un nicho de mercado solamente conciliación de ejecución de sentencias podría ser bastante provecho así como debería haber una especialización en contrataciones del Estado que es un tema que podría discutirse después porque la verdad si ni los abogados están preparados para ese tema menos los conciliadores que pueden no ser abogados entonces la conciliación resulta una herramienta susceptible de ser utilizada para ejecutar sentencias judiciales sin variarlas la pregunta que viene ya está bien doctor si usted mismo ha dicho que la sentencia no es igual al acta de conciliación pero tiene los mismos efectos que la sentencia no modifica que el acta no modifica la sentencia sino regula o modifica su ejecución ¿qué pasa si el deudor no cumple con esta acta? si en lugar de la sentencia de 10 mil el acreedor compasivo y complaciente él le condona 5 mil y le fracciona los otros 5 mil sin intereses recontrazado ¿qué hace? ¿le ejecuta la sentencia o le ejecuta el acta? ¿cuál vale? no, si la sentencia pesa más entonces habría que jugar no, porque había una concurrencia de voluntades en el sentido de variar el derecho de expedito ya declarado judicialmente no podría ejecutarse el acta tendría que ejecutarse el acuerdo conciliatorio porque la voluntad el acreedor judicialmente declarado con un derecho expedito cierto expreso y recontra exigible ¿qué ha hecho? ha reculado de su posibilidad y ha dicho yo estoy buena gente me he puesto en modo pinedo hoy día compasivo y te voy a perdonar esa acta sería ejecutable mediante el mismo proceso pero perdió no perdió intentó llegar dar facilidades para el cumplimiento de la sentencia por eso vuelvo a repetir es una herramienta súper útil si se sabe manejar y muy poco explotada ¿cuántas conciliaciones ustedes han visto en ejecución de sentencia? pocas ¿no? es que la gente no conoce que se puede utilizar revisen con calma el artículo 339 del código procesal civil y verán que es bastante aprovechable gracias bien muchas gracias quería añadir un temita nada más 30 segundos y disculpa que te robe los aplausos también este amigo yo creo que si lo vemos un poco más en perspectiva siempre es bueno poner el panorama general si bien es cierto mucha gente considera que la conciliación es un requisito previo a demandar y hasta cierto punto lo ve como una obligación absurda y innecesaria también tiene que verse del otro lado es decir que la concurrencia de las partes a un procedimiento conciliatorio previo al inicio de un juicio ataja justamente la posibilidad de iniciar el juicio pero no debe quedar ahí porque recuérdese que también existe la posibilidad que ya habiéndose iniciado un proceso y estamos hablando ya de procesos que ya tienen bastante tiempo también existe la posibilidad que las partes le soliciten al juez la realización de una audiencia de conciliación judicial o también no hay ningún tipo de impedimento para que uno de ellos pueda ir a un centro de conciliación y tratar de arreglar el tema recuerden que hay una diferencia sustancial en estos dos tipos de conciliación porque en el caso de la conciliación procesal el requisito es que ambas partes estén de acuerdo y lo soliciten al juez en el caso de la conciliación extrajudicial que ya se puede intentar después de la intervención de la demanda no es necesario que estén de acuerdo yo demandante o yo demandado voy a un centro de conciliación invito a conciliar a la otra parte claro no es obligatorio que vaya porque ya no hay que cumplir un tipo de requisito de procedibilidad pero si la otra parte concurre conversamos y llegamos a un acuerdo le presentamos el acta al juez y con eso también ese proceso puede morir o sea porque mucha gente dice ay como no supe esto de la conciliación antes ay como esto no está vigente antes de demandar no o sea si se puede utilizar o sea el tema es tenemos herramientas pero la herramienta en sí misma no es ni buena ni mala sino es lo que va a potenciar es cómo empleas la herramienta recuerden que un martillo en buenas manos hace maravillas y malas manos pues puede hasta cometer crímenes entonces es un primer punto y el otro punto un poco sí yo soy de la idea de que sentencias pueden ser modificadas mediante actos jurídicos posteriores tal como lo ha señalado Cristian y ese acto jurídico posterior está contenido en un acta de conciliación lo que sucede es que recuerde y hay que precisar este tema también o sea tú puedes intentar así como hemos visto intentar concluir un proceso mediante una conciliación posterior extrajudicial también tú tienes una sentencia y de repente tú quieres ponerte de acuerdo con la otra parte para modificar la forma de cumplimiento etcétera pero recuerden esto tú lo puedes intentar pero el requisito siempre va a ser la coincidencia de voluntades porque si tú quieres modificar esa sentencia y la otra parte no lo quiere hacer entonces acá no ha pasado nada entonces eso me parece que también hay que considerarlo las herramientas las tenemos la destreza con la que éstas se empleen para poder ayudar a las personas a efectivamente resolver sus problemas y no centrarnos en temas estrictamente formales es lo que creo va a marcar la diferencia del empleo de la conciliación en cualquier contexto y esto hay que tenerlo claro bien muchas gracias Martín finalmente vamos a realizar un sorteo de tres libros la conciliación extrajudicial y la conciliación judicial y el otro libro es regulación jurídica de los animales de compañía en el derecho civil peruano bien este no va a ser este el último conversatorio sobre proceso civil y conciliación va a haber un segundo y Dios mediante un tercero así que por favor no no piensen este Cristian y Martín que acá se acaba el tema porque ya han robado parte del tema de los posteriores conversatorios pero se les perdona por la amistad bueno ¿cómo sorteamos esto? una cosa práctica yo voy a abrir al azar una página de este libro y el que tenga un DNI con los últimos números ¿no? gana a ver alguien que su DNI termine en 25 ¿hay? ya venga bravo bravo aplausos ¿qué pasó? no lo sé ¿no hay? ya 37 37 arriba 95 más abajo alguien que se llame 21 ya ah bravo está bien bueno entonces para el libro bueno para el libro de conciliación del doctor Abanto alguien que termine en 49 49 49 49 ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video